Hola a todos y todas, pues voy a seguir con el haul de compras de agosto, voy a enseñaros unas cositas que compré lo primero de todo me compré con un ballet que tenía descuento esta crema suavizante que es acondicionador de la marca L'Oreal El Vive es el Dota Repair 5, dice crema suavizante reconstituyente que es para puntas reparadas fuerza, vitalidad, suavidad y brillo sano para caballos dañados trae 250 ml, costaba 2,99 y a mi me quedan 2,69 otra cosita que me compré fue en las tiendas casa estas velas de citronela mango, si lo pongo al revés lo veis, trae 30 cabos que son nada, velas con olor muy muy dulce dice que dura más o menos 4 horas y media cada vela y me costó 3,50 luego en prima me compré dos cositas, una de ellas es esta como el mes, ahora en septiembre voy a empezar zumba, ya lo tengo pero me hacían falta camisetas y me compré esta camiseta nada, es verba entera, con el cuello así enredondeado, las mangas son así de estas que trae doblado y me costó, ahí lo podéis ver, 2,50 y luego me compré también otro pantalón de estos de, que yo uso mucho así de vestir que son, nada, abrí por aquí con clip y con botón nada, negro entero de raya, podéis verlo ahí, raya normal y este me costó 6 euros, creo que lo podéis ver ahí y bueno, también me compré este libro de Karen Magui de Karen Magui Monin, no sé si se dice así, fiebre sombría de la editorial de bolsillo y me costó 6,95 euros bueno, me he comprado dos cositas más en los supermercados Alimerca una de ellas es este peine que necesitaba un peine pues para hacer diferentes rayas en el pelo y demás dice que es un peine Alimerca batidor concha ideal para cabellos cortos, dos posibilidades de uso gracias a la doble disposición de las púas puntas redondeadas que protegen el cuero cabelludo es verdad que trae dos formas, lo podéis ver aquí esta más ancha y esta más estrecha aunque para pelos cortos no es porque es para hacerme la raya en el pelo y me costó unos 80 céntimos también me compré, que me hacía falta, esta vaselina que hay en muchos sitios, es vaselina neutra perfumada protege y suaviza que es nuevo cierre, material antichoque y me costaba en torno a un euro con 90 no llegaba a dos euros bueno, os enseño dos cositas más que me compré una de ellas fue la glamour pequeña que vemos ahí la portada de 350 looks divina, los mejores de las andones de moda y belleza es el número de agosto y cuesta 1,80 y también como yo soy una fan de la serie del príncipe y aparecí en la revista pronto pues me la compré, vale un euro y podéis ver ahí que es el número 2216 con fecha 16 de agosto y que aparece ahí en portada el príncipe aparte de otras muchas noticias bueno, tengo aquí cuatro cositas más que he comprado una de ellas ha sido estas velas que son más grandes de las que compré la última vez de citronela mango de spas de las tiendas casa me valió 4,99 y huelen genial, genial también me compré bueno, no me lo compré para mí se lo compré para el regalo de una sobrina que tengo sobrina de una amiga que yo la considero sobrina son 365 fábulas trae una para cada año por detrás es así y bueno, esto como lo verá después ahí tenéis el precio al revés también no me lo compré yo pero me lo regalaron este stick de un gato que según lo vas girando ahí lo podéis ver se gira la cara y el gato y viene con esta no sé cómo se llama esta burla aquí y bueno, esto fue un regalo y no sé cómo cuánto vale también me compré en un bazar chino tres pintauñas de la marca Sensinichi de secado rápido traen cada uno siete mililitros y costaba uno un euro y tres dos cincuenta y me compré los siguientes tonos el 65 té verde que es este tono luego el 53 que té naranja pero no es naranja debe estar mal puesto porque es un tono así gris y el naranja debe ser este bueno, esos tres y luego ayer en el mercado que ahí donde yo vivo que se hace los domingos me compré la siguiente camiseta por cinco euros la podéis ver es así por detrás no trae nada por arriba está como con el cuello deshecho las mangas son así normalitas y luego tiene el cuello redondo y trae ahí como un labio y esto como como perlitas y venía conjunto pues con un pañuelo que es así en forma de triángulo con más labios y me costó cinco euros bueno, os traigo unas compritas más lo primero de todos compré en un supermercado 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 salimerca este es el hoyo de papel que trae así bandas verdes, naranjas como violetas no trae nada especial tampoco trae las medias y me costó 65 céntimos luego fui a las tiendas y verlocher y me compré tengo la etiqueta aquí este gel frío antifatiga de la marca de Bees Rocher de la banda bio trae 50 mililitros es para pies y costaba 1,95 y también me compré una crema nutritiva de 50 mililitros también de la banda bio de la marca de la marca de Bees Rocher que es esta se me costó 4,90 y me dieron de regalo por hacerme socia esta bolsa es así tipo de tela con esto para gelar y nada por dentro es igual y también me dieron unas muestras para para pieles sensibles de Bees Rocher activo sensitivo hidratante trae un mililitro son estas ya las probaré y ya os diré y luego también fui a Mercadona traigo aquí la bolsa bueno me compré este paquete de pañuelos que me hacía falta a ver ahí que trae 200 pañuelos extras suaves con tisú de doble hoja y le hacía un suavizante eso me costó 1,10€ esta vez guarda el ticket también me compré como siempre estas velas con olor a galleta de miel que trae dos me costaron 1,35€ también me compré como siempre estas bandas de cera fría para especial cara y pequeñas zonas que es para piel sensible y cuestan un euro y luego por último pues compré este gel que me vino muy bien creo que os lo enseñé en algún producto acabados es hipoalergénico para piel atópica tratamiento para pieles muy secas y delicadas pH neutro de la marca Deli Plus trae 500ml y cuesta 3 euros los 3 euros